Hola, quiero enviar un saludo muy especial a Alexander, mi hijo querido quiero que sepas que tu madre y yo siempre vamos a estar ahí para cuidarte, para protegerte y para enseñarte todas las cosas que debes saber siempre vas a poder contar con nosotros te amamos muchísimo también quiero que sepan que Alexander es un niño muy inteligente le encantan los videojuegos y siempre me para enseñar nuevos trucos Alexander le gustan mucho las matemáticas es muy bueno también contando historias y a ambos nos encanta la mitología quiero que en este día de niño pases un día excelente y pronto estaremos ahí para divertirnos juntos como siempre te amo mucho Alexander te envío un fuerte abrazo y pronto estaremos ahí Nuestra hija Misha llegó el 24 de mayo del 2010 trayendo locura, amor y alegría a nuestra familia ella y sus hermanas completan la alegría familiar gracias hijita por todo el amor que nos das por tus estudios por tus esfuerzos de verdad que te amamos enormemente eres la felicidad de nosotros Misha te amamos te amamos hijita mi hijita Ariadna es una niña alegre amorosa es inteligente bastante hábil observadora le encanta por ejemplo viajar le gusta muchísimo el campo la naturaleza uno de sus hobbies también es leer le encanta la lectura siempre siempre desde pequeñita le contaba cuentos y ya es uno de sus principales disfrutes le encanta dibujar dibujar hermoso pintar también me encanta pintar y para ti hijita todo lo mejor tú eres mi luz y te deseo que siempre seas feliz mi niña hermosa buenas tardes este video es dedicado para mi hija Dasha Miquela García Rojas hija tú sabes lo mucho que te amo lo mucho que te quiero eres una niña muy hábil tienes un enorme sentimiento tienes muchas virtudes hija mía muchas virtudes como también defectos pero eres una niña súper hábil eres mi todo eres una niña que tiene un gran corazón mi amor y bueno mamá tengo muchas palabras lindas para decirte mi vida mamá siempre va a tratar de estar ahí para brindarte mi mano y apoyarte en lo que se pueda eres mi princesa te amo mucho hija buenas noches somos el papá de Fabiana Lévano y queremos decirle las virtudes que tiene nuestra hija bueno Fabiana es una niña muy responsable organizada también y hace sus tareas felizmente a tiempo es estudiosa ha sacado muy buenas notas en estos trimestres y también es una persona que le gusta dar opiniones opinión de todas las cosas que escucha y ve y le da su forma de lo que piensa de lo que cree bueno también ella es muy creyente en Dios y lo defiende además es muy sociable es bien respira cuando tiene con sus amigas le gusta reírse no le veo triste le gusta hacer sentir a las personas que son confianza para que ellos también se suelten y también bueno en sus tiempos libres ella aparte de jugar le gusta crear por ejemplo ella mucho le gustan las manualidades y siempre va está el día con la tecnología a ella le gusta mucho crear diseños o edith como dice son unos dibujos le gusta crear esos dibujos también ella bueno ama los perros y aquí tiene a su a su mascota y le ha creado un tiktok entonces ahorita tiene como 16 mil más de 16 mil seguidores y ella todo lo hace sola o sea nadie le enseña y ella todo lo crea ¿no? aparte este siempre bueno le gusta actuar mucho le gusta actuar ella practica en sus ratos en sus ratos libres y también le gusta cantar ¿no? ella pertenecía un coro también le gusta emitir bueno como decía mi esposo opiniones sobre lo que sucede ¿no? por ejemplo en la realidad en lo que sucede en la actualidad ¿no? por ejemplo el tema de política o si no la droga cuando vea ¿no? a personas así fumando ella siempre emite ya tiene un concepto ¿no? de una opinión formada y aparte es una persona que analiza demasiado ella analiza todo ¿no? y un día yo le dije ¿no? este hija yo como madre quiero darte de todo quiero que que no que no te falte nada que no sufras ¿no? y que te vaya bien en todo entonces ella me responde mamá eso es imposible en la vida la vida no es tan fácil todo todo se sufre todo todos sufrimos hola yo soy Nadia Tapia soy la mamá de Yaluca Cuba bueno yo lo que puedo resaltar de mi hijito es que es un niño súper alegre inteligente es un buen niño un niño de un gran corazón y es la alegría de la casa para mí para mis papás para mis hermanos él es toda la alegría ¿no? siempre el que nos hace sonreír el que nos hace sentir bien con sus ocurrencias sus bailes y con todas las cositas especiales que él tiene ¿no? desde que llegó a nosotros siempre ha sido así Yanlu hoy día papi yo quiero desearte un feliz día del niño por el gran niñito que eres por el sé que vas a ser un gran hombre y tú sabes que mamá te ama mucho y que todo lo que mamá hace es por ti cada esfuerzo cada cosa desde que tú viniste a mi vida hijito salió el arcoiris para mí te amo feliz día del niño papi buenas tardes mi nombre es Yan soy el papá de Keirelin Yaksa del quinto grado de primaria hija hermosa estas palabras son para ti en este día especial te amo tú eres mi princesa mayor eres una niña que tiene muchas habilidades mucho potencial mi pequeña líder eres maravillosa y extraordinaria estoy muy orgulloso de ti por el logro que has obtenido en este segundo bienestre por el esfuerzo el empeño el compromiso la responsabilidad que le has puesto al cumplimiento de tus tareas de tus exámenes de tus proyectos te amo te mando muchas bendiciones muchas bendiciones muchas caritas felices muchas estrellitas espero que continúes así y no cambies te deseo un feliz día de niño con todo mi corazón te amo princesa mayor hoy es un gran día para que estés feliz feliz día del niño mi preciosa Kaden eres una niña muy inteligente y creativa eres el alma de la fiesta a donde vas desbordas energía y te hace sentir tienes una receta excelente de panqueques que salen tan esponjosos y suaves y como dices tú el secreto para esa pizza deliciosa que preparan es hacerlo con mucho 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 amor amor que también has llegado hacia los animalitos desde muy pequeña te encantan los retos te encanta viajar eres una niña muy fuerte y aunque no te lo creas eres una excelente hermana mayor cultivaste en tu hermanita esa pasión por los rompecabezas y retarse a uno mismo la ayudas en lo que ella necesita la proteges admiro mucho tu creatividad tu madurez y sigue cultivando ese amor por los libros que yo te apoyaré feliz día del niño Katelyn te amo princesita hermosa mi hija Kiara quiero decirte que te amo mucho con todo mi corazón tú eres la primera bendición que Dios nos mandó a nuestro hogar eres nuestra hija mayor me siento muy orgullosa de ti hija eres una niña solidaria amorosa cariñosa te gustan los deportes y también sé que los cursos que más te gustan son los de inglés de biología y computación y te doy gracias por ayudarnos en los problemas de computación que tenemos tu papá y yo siempre estás ahí tú para ayudarnos a resolver gracias hijita también quiero que sepas que siempre vamos a estar ayudándote guiándote acompañándote en las decisiones que tomes más adelante en el futuro y sé que Dios también guiará tu camino ya la pasaremos el domingo familia por el feliz día del niño hijita te amamos todo cambió cuando te vi de blanco y negro a color me convertí y fue tan fácil quererte tanto algo que no imaginaba fue entregarte mi amor con una mirada todo tembló dentro de mí el universo escribió que fueras para mí hola maelo quiero desearte un feliz día del niño porque eres un niño muy bondadoso solidario y lleno de amor te ama mucho tu mamá no imaginaba hola Oscar tal vez me ponía a preguntar a pensar cuánto tiempo ha pasado y Rodrigo ya está grande sí pues cómo pasa el tiempo con una mirada Hola Sebastián, deseo que pases este día del niño, el más lindo de todos, te quiero muchísimo, eres lo más importante de mi vida, estoy muy orgulloso de ti, de como eres, quiero que sigas adelante, que sigas estudiando, que sigas esforzándote, porque tienes mucho material para desarrollar, tienes muchos dones que papá Dios te dio, quiero que seas feliz, que crezcas, que seas un adulto de bien, te amo muchísimo, te quiero. Feliz día papi. Buenos días mis, buenos días compañeros, soy Xiomara Méndez Pamo y hoy les voy a enseñar a ser trufas por el día del niño. Los ingredientes son, galletas de chocolate o vainilla, leche condensada, coco rallado o grajeas para decorar. Preparación, triturar las galletas. Echa las galletas en un plato. Y vaciar la leche condensada. Y mezclad. Y mezclad hasta que se forme una masa. T30. Y mezclad. ¡Ting. Y mezclad. Olvido. Un plato. Y mezclad. Y mezclad. Y mezclad. Y mezclad. Pero así es todo, tiene una masa. Finalmente formar bolitas con las manos limpias Y decorar Y listo, ya pueden disfrutar de las ricas trupas ¿Por qué tienen ellos? Sonido de fútbol Gracias por ver el video.